Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a jugar al Caves Diges Riches, un juego de minería donde vamos a tener que ir hacia abajo a la mina a picar un montón de piedra para conseguir gemas y conseguir la máxima puntuación. Y ya sabéis, si os gustan los gameplays, los vídeos de tecnología y de realidad virtual, suscríbete al canal y si te gusta este vídeo, dale al like. ¡Suscríbete al canal! Eso exactamente, no sé qué es lo que es, vale, mil dólares. Tenemos una especie de picadora, que creo que esto sí que lo puedo comprar. ¡Uh! ¡Wow! Vale, y bueno, esto lo vamos a... Vale, esto lo vamos a colar ahí. Y aquí nos está explicando un poquito cómo funciona el tema y demás. Tenemos 442 y podemos comprar también un pico nuevo. Esto es un pico automático. Bueno, nos lo dejamos también por aquí, ¿vale? Venga, pues vamos a bajar un poquito la mina, vamos a echarle un vistacillo. La caja esta creo que la voy a colocar en otro sitio, porque ahí abajo me parece un poco incómoda. Y el tema de la vela lo vamos a colocar aquí también, ¿vale? Para cargar lo que es la mina. Lo que hay que estar muy pendiente para ir recargando y cogiendo todo constantemente, porque si no es que se te va el tiempo. Venga, vamos a echarle un vistacillo. Vamos a probar el pico este raro. No sé muy bien qué es lo que hará, la verdad, francamente. Empezamos aquí. Ah, veo un cristal. Bueno, parece ser que este pico es bastante más potente que el que viene de serie, ¿vale? El movimiento que hace prácticamente es para nada, pero sí que es verdad que rompe mucho más que el anterior. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rompe, rompe! ¡Vamos! Voy a coger el escáner y mirar realmente con el escáner qué es o dónde están las cosas. Pero vamos a ir rápido porque esto tenemos un problema y es que tenemos el tiempo contado. El rojo. ¡No, no, no, no! ¡Dentro, dentro! Vamos a ir ganando un poquito de dinero. Cogemos una mina. Vamos a meterla aquí mismo. A ver qué cae de ahí. ¡Vamos! No sé el tiempo que me queda. Creo que ya va a terminar. Esto no sé muy bien cómo es. A ver. ¿Pero esto corta o no corta? ¡Adiós! ¡Me pico! Vale, la tenemos aquí todavía. Se nos ha ido. Vamos, venga. Vamos, venga. Hay que conseguir mucho dinero para comprar. ¿Eso qué es? Da dinero, pues, para adentro, todo para adentro. Como veis, tiene bastantes físicas. No está malote a nivel rotura y cómo caen las cosas y demás historias. Y supongo que es sobre todo un juego competitivo, ¿vale? Es decir, aquí hay que estar todo el rato, pico y pala, pico y pala. A ver, aquí. A ver, aquí hay otra. ¡Dámela, dámela, dámela! Vale, ahí, aquí. Y vamos a ir recogiendo todo esto. Ahora, si nos da tiempo, ponemos otra dinamita. Esta la vamos a meter aquí, en el hueco ese. Me voy a apartar. ¡Scan! ¡Ah, vale! Eso se utiliza con el escáner. Vale, pues lo vamos a utilizar ahora, ¿vale? Cogemos el escáner. Bueno. A ver... Yo no veo aquí... Aquí no veo yo nada para escanear aquí. También que esto... No está, señores. Venga. Dale ahí, venga. A ver si en el siguiente nivel podemos utilizar la... La motosierra esa. Venga, vamos, vamos. Bueno, esto es un juego, pues... Para el que le guste la minería, porque... ¡Madre mía! Aquí, mira, aquí hay piedra. Aquí hay piedra. Dale, pero rompe, rompe. ¡Rompe! Venga, vamos ahí. Se me acaba el tiempo. ¡Uh, qué de monedita! ¡No, no, no! ¿Eh? Sabía yo que se me iba a ir. Sabía yo que se me iba a ir. Bueno, a ver. ¿Cuántas pastas hemos conseguido? Normalmente no paso de 200. ¡Venga, hombre! Bien. 200, 300. Ahora, 340. Bien. 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 Vale, me gustaría... Me gustaría saber cómo se utiliza. Me gustaría saberlo. Vale, se ha repuesto la... La dinamita, se ha repuesto todo. Vale. Vámonos que nos vamos. Vamos otra vez. Vamos a ver cómo se utiliza... La máquina esta. El escáner. Aquí. A ver. Yo no veo nada por aquí. Bueno, no veo nada. A ver el pico de pala, hombre. Vamos otra vez con el pico de la pala. Aquí hay piedra, aquí, aquí. Vamos, vamos. Está bien porque, teóricamente, si empiezas a hacer el bruto para ir más rápido, no funciona. Hay que darle, hay que darle bien a la piedra. Si no... Vamos, vamos. El tracking se me va, que se me va el tracking. Madre mía, esto estaba duro. Venga, va. Vamos. Y aquí en el azul. El azul. Vamos. Vamos. Ya lo voy a colgar ya porque si no... Una verde. A lo justo, a lo justo, ¿eh? ¿Sabéis qué vamos a empezar? Voy a empezar ya directamente con una dinamita. Y se la voy a poner ahí. ¡No! Se cayó. A ver si encuentro un hueco. Vale, ahí. Y otra. Aquí. Ahí. Vale, y otra. Ahí. Y ya, eso me ha caído. Esa se ha caído. No sé por dónde se habrá caído, pero bueno. Pues esa la he puesto bien puesta. Vale. Aquí. Aquí hay algo brillando. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, nos ha dado tiempo, nos ha dado tiempo. ¡Eh, eh! ¡No! Venga, sí. Está aquí. Aquí. Vale. El pico, el pico, el pico. Vamos. Lo que no sé yo es la gente que ha conseguido 3.000 puntos. ¿Cómo lo ha conseguido? Ve, tienes que darle, porque como no le des bien, se medio buguea. Bueno, buguea no, estará hecha puesta. Para darle bien, ¿eh? Y no tener que estar haciendo aquí trampa. Oye, cuando llevo un rato ya picando piedra, no vea. Termina pasando bastante calor, ¿eh? Ahí, 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 venga, 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 venga. Vamos, más, más, más dinero, más. Venga, corre, cuélgalo. De la caja de ahí ya. ¡No, oro! ¡No! Se me escapó. Me ha escapado el último. A ver, ¿cuántos pastos hemos conseguido? Va, 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 venga, va, 300. Vamos a pasar los 300. Sí, los pasamos. 310. Nos quedamos siempre ahí, ahí, ¿eh? En el 310, 300 y pico. Yo no sé si es mucho, si es poco. Yo estoy viendo ahí que el top score es 3.150. No tengo ni idea de cómo lo habrá conseguido. Pero bueno, que no se diga que no lo estamos intentando. A ver, que tenemos máquina nueva aquí. ¿Esto qué es? Pero esto es lo mismo que el de antes, ¿no? ¿O es mejor? Pues nada. Tengo el escáner nuevo. El cual no sé si hay que utilizarlo o no. Bueno, vamos a bajar para abajo otra vez. Venga, vamos. Uh, apagada el luce, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el escáner? No sé, esto no sé cómo va. El puerto está lleno, ¿eh? A ver, déjame la pila. Vamos para acá. Aquí, el rojo. Venga, 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 vamos. Un diamante, diamante, diamante. Dame el diamante. Y azul, azul por aquí. Vale, aquí hay uno blanco. Supongo que si va filtrando... ¿Dónde está el azul? No está aquí. La madre que lo parió va a estar aquí. Ah, que me he quedado aquí atascado. Vale, corre. Oh, ya está corriendo. No, 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 no. Me desquicia. ¿Scáner? ¿Dónde está el escáner? Vamos a ir recuperando todo lo que... Lo que podamos porque... Hemos perdido mucho tiempo... Con esto. ¿Y el pico? ¿No tengo pico? ¿Y mi pico? Aquí. Estoy saliendo del tracking. Yo esto no lo entiendo muy bien, ¿eh? Esta máquina yo no la entiendo nada. Señores, dejadme ahí un comentario y decirme cómo se utiliza la máquina porque, madre mía, no tengo ni la más remota idea. Creo que al principio lo ponía en un tutorial. Me estaba quedando con la máquina esta aquí. ¿Qué? ¿Cuánto? Nada, no me llega ni a los 300. Pues no sé muy bien cómo se maneja esto, ¿eh? Una llave. Una llave secreta y un guante. ¿400 euros vale el guante? No me entero de nada. No me entero de nada. No me entero de nada. Ya va. La pica pide de aquí como un descosido aquí. Vamos. Vamos. Más dinero. Más piedra. Venga, vamos. Venga, la verde. Vamos. Ahora después hay que limpiar, ¿eh? Después me quedo sin piedra ahí en historia. Azul, venga, va. Uy, mira, mira aquí. Mira aquí. ¿Esto qué es? Ah, pero ¿esto qué es? ¿A los... ¿A los Thanos o qué? ¿El guante de Thanos? ¿Este qué es? ¿El guante de Thanos? Madre mía. Venga, vamos. Qué poco sacado, ¿no? Vale, pues tengo ya la gema de las verdes, la del infinito, ¿no? ¿Cuál es esa? Venga, a ver. Aquí, aquí hay una piedra. Vale, esa me la llevo. Aquí hay algo de oro. Esa me la llevo también. Aquí hay verde, hay roja. Esto es lava, tío. Venga, va. Esa me la llevo también. Aquí hay una. La verde. ¿Dónde está la verde? Vale, aquí. Esta también me la llevo. Aquí. Y yo, aquí termina hecho polvo, ¿eh? Se supone que es eso, ¿no? ¿O qué es esto, tío? Es una especie de llave, ¿no? ¿Cuántas pastas hemos conseguido? ¿Eso también? No, eso no. 345. Bien, perfecto. Me la devuelve, tío. ¿Eso tiene que ser alguna llave para algo? No sé muy bien para qué. Venga, ahí. Dame, dame, dame. ¡Eh! 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 ¿Esta cuál es? ¿Esta? ¿El ancla? ¡Uh! ¿Y ahora qué? ¿Habéis visto que hemos puesto ahí una llave? Es una especie de como de caja fuerte. A ver. ¡Eh! ¿Aquí por qué brilla esto? ¿Esto qué es? Ya, señores, ya vamos completando el guante de Tano. A ver. Venga, va. Y canasta. A ver, ahí. Pero es... ¡La verde, la verde! Está ahí, en donde tú quieras. Vale. Fuego. Necesito fuego. Aquí hay un gancho. Supongo que será para poner ahí el gancho mío. Aquí está el gancho. ¿Qué es? ¿Un martillazo de estos fantasmas o qué? ¿Había guiado en mano? ¿Pocheto? Vamos a ver. ¡Uh! ¡Qué de oro, qué de oro! ¡Corre, corre! No, eso no. Venga, eso también. Da igual. Todo. No te huyas. No, tú tampoco huyas. ¡Joder! Hoy sí que nos estamos forrando. A ver. 400, 500. ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, vamos! 700. Batiendo mi propio récord. ¡Ole, yo! Bueno, pues nada, bitumaniacos. Creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí. Muchas gracias si habéis visto el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like. Y bueno, ya nos vamos viendo. Venga. ¡Hasta luego!